¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, Nacho! ¡Fuerza, Nacho! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Nacho! ¡Fuerza, Nacho! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡Que perro! ¡Uno! ¡Tres, seis, dos, uno! ¡Ya! ¡Lasco! ¡Lasco! ¡Muchas! ¡Lasco! ¡¡Llegal, amigos! ¡¡¡Mol! ¡¡Mol! ¡¡Bol! ¡Sigue, sigue, sigue, adelante! ¡Montrugan, golpeo, deshidraten! ¡En este campo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cállate, salió! ¡Si, sigue guardo! ¡Está bien! ¡No, dale, dale! ¡Tengo fuera! ¡Milio! ¡Cifre guardo! ¡Dude! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, usted! ¡Bien, bien, bien, Eduardo! ¡Bien, bien, bien, Eduardo! ¡Bien, bien, Franco! ¡Bien, Juanpi! ¡Bien, usted! ¡Bien, bien, Juanpi! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien!